Hola a todos, bienvenido en día 4 de flexibilidad, hoy trabajamos espalda y los hombros. La columna es parte muy delicada y más importante del cuerpo y por lo tanto es muy fácil lastimarse. Así que hoy día les pido mucho cuidado tener con cada ejercicio que vamos a realizar y tener la conciencia. Mientras más años ustedes tienen, más difícil se va a lograr flexibilidad en la columna, sobre todo si ustedes son diezos por naturaleza, como yo. Y siempre les aviso calentarse antes de estas rutinas de estiramiento, entrenar con una de mis rutinas que siempre dejo enlaces abajo o hacer otra actividad física para realmente disminuir lo más posible traumas y lesiones. Pero algunos de ustedes siguen preguntando si pueden hacer esas rutinas sin previo calentamiento. Mi respuesta es, ustedes pueden hacer todo lo que les parece. Es su propio cuerpo, es su propia responsabilidad cuidarse. Pero yo como la persona que comparte sus conocimientos y también quiero que ustedes realmente progresen y no tienen problemas, les doy mejor consejo siempre calentarse. Pero al final decisión es de uno y si ustedes quieren arriesgarse, pueden hacerlo. Yo no puedo decir nada más. Y bueno, vamos a empezar. Yo acabo de terminar mi entrenamiento. Estoy todavía en bien caliente cuerpo, tanto músculo como articulaciones. Y vamos ahora a hacer ciertos ejercicios que nos van a ayudar un poco a soltar la columna y preparar para los estiramientos. Vamos, manos poner frente al pecho y hacer suaves los giros. Durante toda la rutina acordamos una vez más que no tienen que doler, sobre todo en la espalda. Si tienen la molestia, sobre todo en la zona de lumbar, entonces ustedes van a parar y no seguir haciendo ejercicio que les moleste. Manos hacia arriba y vamos un lado y otro. Así, solamente inclinaciones laterales. Durante esta rutina les voy a ver varias opciones desde principiante hasta nivel intermedio y a veces avanzado. Así que ustedes siempre pueden parar en un nivel que les parece más adecuado para su cuerpo. Terminamos aquí y ahora vamos a profundizar por completo. Bajo y espalda redonda hacia arriba. Otro lado. Bajo y espalda redondita hacia arriba. Dos. Hacia abajo. Levanto. Tres. Arriba. Cuatro. Cinco. Y última vez. Y seis. Manos hacia arriba y leve atrás. Aquí, abdomen hacia adentro, glúteos muy fuertes, caderas suavemente. Empujo hacia adelante y al mismo tiempo elevo las costillas. Eso lo hicimos en el segundo día del Church. Ustedes pueden ver esta rutina donde yo expliqué cómo hay que elevar correctamente las costillas hacia arriba. Crecemos y tratamos de extender el cuerpo a todo el largo de la columna, evitando quebrar el cuerpo en zona de lombar. Me estiro y lentamente voy hacia abajo. Aquí uno llega hasta donde puede llegar. Si tú todavía no logras tocar el piso, no te preocupes. Con práctica constante lo vas a lograr. Y soltamos un poco la columna. Vértebra por vértebra vamos arriba. Manos esta vez en la cintura, otra vez el levo. Al inhalar las costillas. Empujo un poco más, caderas hacia adelante, hombros abajo y un poco hacia atrás sin colapsar los homóplatos, pero tratando de abrir el pecho. La costilla empujamos hacia arriba, evitamos colgar la cabeza atrás para no tener lesiones en el cuello. Glúteos muy activos, abdominales hacia adentro. Rundimos la guatrita, sosténlo, juntando los homóplatos, los hombros, los codos atrás. Y al exhalar, otra vez con mucho cuidado pasamos hacia adelante y abajo. Otra vez saltamos la columna. Vamos a ir por tercera vez, hacia arriba. Y tú puedes repetir versión anterior con manos en las caderas, la cintura. Y quien puede, al inhalar extiendo y vamos más hacia atrás. Aquí yo mantengo pies juntos. Si te complico un poco, puedes abrir más las piernas entre sí, ancho de tu cadera o un poco más. Al inhalar me extiendo y empujando caderas hacia adelante, estiro. Y lentamente pasamos hacia adelante y dejamos que se relaja la espalda. Respiro y suelto. Vértebra por vértebra vamos hacia arriba e incorporamos. Ahora vamos a necesitar ayuda de la pared. Siguientes ejercicios vamos a hacer para los hombros y parte alta de la espalda. Ubica las manos sobre la pared. Un poco aleja tus pies. Al inhalar extiende la columna. Y al exhalar empieza a acercar tu pecho a la pared. Muy probable que por ahora no será tan fácil tocar con pecho. Pero eso con la práctica tú puedes lograr. Y empieza de a poco. Desde aquí. Después con más tiempo se te van a abrir los hombros. Y vas a poder hacer lo mejor. Tenemos harto cuidado para no estimar tonalismo para acá. Mantenemos abdomen. No muy flojo, activo. Y sentimos estrecha. Aquí vamos a respirar un ratito disfrutando. Y aflojamos. Y aflojamos. Contrapostura. De inmediato vamos hacia abajo. Y relajo. Puedo cruzar los brazos entre sí. Tomar los codos. Y dejar que el cuerpo se juegue y se relaja. Lento. Lento. Con la espalda redondita vamos a incorporarnos. Y ahora hacemos siguiente postura. Esta vez las manos ponemos a altura de los hombros más o menos. Paso hacia atrás. Al inhalar extiendo. Y al exhalar dejo caer. Aquí sentimos mucho más parte alta de la espalda. Y zona de los hombros. Se siente bastante. Y la gravedad hace su trabajo. Con nuestro propio peso vamos a lograr la extensión. Evita doblar los codos acá. Empuja la pared suavemente. Y sostén. Si ya te sientas un poco cansado e incómodo. Termina la posición. Toma el descanso. Lentamente hacia arriba. Aflojo. Suelta un poco los brazos. Juntamos palmas atrás. Si no se te juntan fácilmente. Utiliza el cinturón. De esta manera. Y inclínate hacia adelante. Aquí logramos estirar los hombros al otro lado también. Junto con la espalda. Y logramos buen descanso. Respiramos. Y vértelo por vértelo con la espalda bien herida. ¿Cómo vamos a hacer? Perfecto. Y vamos a hacer posición final de esta serie. Palmas esta vez. Un poco más abajo. Quizás a la altura de tu pecho. O las costillas parte más abajo. Y hacia atrás más paso. Al inhalar me extiendo. Y al exhalar profundizo aún más la posición. Sostenemos. Uno. Disfruta la postura. Dos. No dolores. No molestias. Tres. Tres. Cuatro. Un poco más. Cinco. Si necesitas descansar, toma descansa. Seis. Yo voy a mantener un rato más. Siete. Ocho. Ocho. Nos queda un poquito. Nueve. Y diez. Lentamente vamos a incorporarnos. Soltamos. Soltamos otra vez las brazitas. Y ahora. Empezamos lentamente con el mentón. Ir hacia abajo. Espalda se pone bien, bien en la olvida. Lento, lento. Sintiendo cada vértigo. Y llegamos hasta donde podemos llegar. Y hoy día. Vamos a tratar de ahora acercar frente a las rodillas. Con espalda redonda. Como siempre les pido extenderla. Pero ahora para más aflojar la columna. Frente a las rodillas. Y sostenemos. Uno. Dos. Trata de no doblar las rodillas. Dos. Haz tu mejor posición. Tres. Cuatro. Y cinco. Súper bien. Vértebra por vértebra. Vuelvo hacia arriba. Y ahora otra vez vamos a utilizar la pared. Para hacer back bend hacia atrás. Aquí vuelvo a repetir. Tenemos muchísimo cuidado. Cualquier dolor en zona de lumbar. Simplemente evitamos este ejercicio. Y pasamos a lo siguiente. ¿Ok? Entonces. Ando muy fuerte. Grullos apretados. Huesito público un poco hacia adelante. Elevo las costillas al inhalar. Y empiezo a ir con las manitos lentamente hacia atrás. Hasta que toco la pared. Tú puedes incluso ponerte más cerquita. Y empezar de manera más fácil. Simplemente con esta parte de tu palma. Tocar la pared. Y extender el cuerpo. Ese es nivel uno. Si estás más flexible y no te da miedo ir hacia atrás. Entonces. Entonces. Al inhalar arriba. Al exhalar. Despacito. Y toco la pared aquí. Y después devolvamos. Y nivel más avanzado. Ustedes pueden alejarse un poco más. Y bajar hasta donde ustedes pueden. Con mucho cuidado. ¿Ok? Vamos. Cada uno hasta su propio nivel. Al inhalar hacia arriba. Me extiendo. Al exhalar. Empiezo a doblar. Al inhalar. Y. Y dos. Vamos. Muy bien. Después de esto. Otra vez. Lentito. Lentito. Hacia abajo. Relajando la colina. Y. Junto con el cuello. Perfecto. Ya estamos listos para pasar a siguientes ejercicios en el piso. Estamos listos a intentar un poco más intensa la postura. Como siempre les voy a dar opciones para los principiantes. Y esta posición es de yoga que se llama Ustrasana. Posición del camello. Rodillas. Si paramos más o menos ancho de las caderas. Vamos a subir. Aquí todo lo mismo que hicimos anteriormente. Tratamos de elevar las costillas. Extender la columna a todo su largo. Y no solo quebrar en zona de lumbar. Caderas empujamos suavemente hacia adelante. Apretando bien los glúteos y los abdominales. O huesito público un poco hacia arriba. Eso les va a hacer hundir la guatita. Y para primer intento simplemente manos en las caderas. O pueden controlar sus costillas. Ahí nada más extiendo. Y sostenemos aquí suavemente empujando caderas hacia adelante. Hombros un poco hacia abajo atrás. Cuello largo. Abrimos el pecho y toda esa parte tratamos de abrir también. Sostenemos. Hasta donde uno puede llegar. Si tu posición por ahora se ve así. Pero tú ya sientes este estiramiento. Entonces está bien. Estás trabajando. Y pronto vas a tener avances. Y al exhalar a poquito me devuelvo. Siento sobre los talones. Manos hacia adelante. Relajo la espalda. Si para ti esa posición es suficiente para relajar la espalda. Tú te quedas acá. Y si para tu espalda no es suficiente. Enganchamos los dedos de los pies. Y nos sentamos aquí en Malasana. Aquí la espalda mucho más se hace redonda. Y por lo menos para mí alivia mejor. Después de ir para atrás. Así que yo siempre utilizo esta postura. Hagamos segundo intento de Ustrasana. Otra vez. Tú puedes repetir. Versión primera. Ahora para segunda versión. Vamos a poner talones un poco más altos. En vez de dejar pies en el piso. Con nuestros metatarsos enganchamos el piso. Y al inhalar extiendo la columna. Y al exhalar empujando caderas hacia adelante. Trato de bajar mis manos sobre los talones. Y tratamos de sostener esto. Acá ojo. Lo importante es que tu muslo esté perpendicular al piso. Y no se va hacia atrás. Esta postura es incorrecta. Intente siempre empujar hacia adelante. Así sostenemos por cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Despacio hacia arriba. Descansamos otra vez aquí. O si quieres vamos a posición más profunda en cuclillas o malasana como la llamamos en yoga. Y estamos listos para intentar por tercera vez o shtrasana. Ahora la intentamos hacer más completa. Pero vuelvo a repetir. Tú puedes hacer primera versión o segunda que acabamos de hacer. O puedes intentar completa. Todo lo mismo. Ahora dejamos el peino en contacto con el piso al ganar. Extiendo la columna. Y al exhalar bajo. Mañitos sobre los talones. Empujo las caderas hacia adelante. Mantengo glúteos firmes. Abdomen también. Respiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Lento. Descansamos. Sentamos. Y extendemos las dos piernas. Una y la otra. Glúteos pongamos hacia afuera. Al inhalar manitos arriba. Y al exhalar. Lento, lento, lento. Muy adelante. Y logro relajación bien profunda en zona de lombar y en la espaldita entera. Aquí vamos a respirar un poco más. Muévate como se siente mejor. Busca la postura que más te da alivio y descanso. Sobre todo si tienes problemas con la espalda. Si estás tieso y todo. Y acuerda que yo tengo un video como aliviar dolores de espalda. Te voy a dejar bien acá abajo también. Y muy probable que te va a servir. Así que revísalo también. Si te molestan algunos dolores. Y bueno. Ahora vamos a hacer la posición tal cual como hicimos de pie. Tratamos de acercar frente a las rodillas. Y de aquí hacer la espalda bien redondita. Entonces en vez de pegarme abdomen contra los muslos. Ya trato de alejarlo. Y al mismo tiempo teniendo la frente cerca de las rodillas. Si tú no llegas para ti aún será más fácil. Puedes simplemente hacer esto. Lo hacemos para la columna en este caso. Maravilloso. Y vamos a intentar última posición para hoy. Es la araña. Hoy le dicen puente. Hoy en realidad es Udha Dhanurasana. O Chakrasana. En yoga posición de al revés. Para la espalda. Aquí también hay varias versiones. Pongamos pies ancho de tus caderas un poco más paralelos entre sí los pies. Y acostamos en la espalda. Para hacer posición completa necesitas fuerza en los brazos. Y si por ahora no la tienes te recomiendo entrenar con mis rutinas. Hasta obtener suficiente fuerza para elevar tu propio cuerpo. Y de ahí la vas a poder hacer. Pongamos palmas al lado de las orejas. Y dedos nos están mirando hacia adelante. En dirección de nuestros pies. Y por primera vez, por primer intento. Tratamos de elevar las caderas primero. Y de ahí la colonia de la cabeza en el piso. Esa es la versión más fácil. Y para los principiantes, los tres van a sostener esto. De ahí, si eso les parece fácil, tomamos aire y subimos por completo extendiendo los brazos. Eso vamos a mantener hasta cuando ustedes pueden. Y si no les parece muy difícil, pueden mantener hasta cinco o diez respiraciones. Si es complicado, menos tiempo. Ok. Conciencia, respeto y vamos a intentar. Cada uno en su propio momento va a parar. Al inhalar, hacia arriba. Al inhalar, hacia arriba. Y sostenemos. Y sostenemos. Trata de no doblar los codos, extenderlo lo más posible. Y empuja el piso con tus manos. Y despacio, vamos a ir. Muy bien. Muy bien. Ahora rodillas al pecho. Y tratas de relajar. Piernas hacia arriba. Si puedes, puedes poner piernas detrás de la cabeza. Si por ahora para ti es imposible, no te preocupes, puedes mantener la versión de esta anterior. Ya. Descansamos. Descansamos. Y lentamente, lentamente, vamos. Descansamos. Dale. Dale. Tú puedes repetir última posición un par de veces más. Tú puedes hacer este video cada día si quieres. Después de entrenar, lo único que te pido otra vez, tener mucho cuidado. Y tomar igual días de distancia cuando se puede recuperar tu musculatura. Y puedes hacer este video intercambiar con otros mis estiramientos para tener siempre variedad. Y más información, como siempre, te dejo en mi blog, elenamalova.com. En mi YouTube canal, Malova Elena. Suscríbete para no perder nuevos videos. Nos vemos pronto con otra rutina. Espero que la disfrutaron mucho. Espero obviamente sus comentarios. Y eso fue todo. Chao, chao. Chao, chao.